Y cuando faltan 15 minutos para las 10 de la mañana con las cámaras del especial estamos en lo que es el salón de uso múltiple del SIC de la Leonesa donde se está haciendo la recepción a las autoridades que van a participar de este acto 74 aniversario de la Leonesa en este día miércoles 4 de julio del año 2018 autoridades de la provincia, del municipio que están participando en esta oportunidad de un nuevo aniversario aquí de la Leonesa autoridades militares también que se hacen presentes aquí en la Leonesa Estamos viendo ahora la imagen del vicegobernador de la provincia del Chaco le vamos a tratar de que nos dé su saludo con Daniel Capitanich Estamos Muy buenos días vicegobernador, ¿qué tal? Bienvenido a la Leonesa ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muchas gracias por recibirnos por darme la posibilidad de compartir con ustedes la verdad que una alegría compartir los 74 aniversarios de esta querida comunidad que permanentemente sigue creciendo y que la verdad que bueno, la camaradería, el afecto, el cariño de la gente un agradecimiento para todos ustedes A pesar del gris del cielo, está brillando lo que es todo lo que tiene que ver con las actividades de esta mañana aquí en la Leonesa Exactamente, venimos de entregar 40 viviendas 40 familias que hoy van a poder tener un lugar digno de inclusión desde el ámbito habitacional para poder compartir y criar a sus hijos la verdad que es una alegría para cualquier político porque la verdad que ver como hemos visto a madres que se les cae una lágrima a maridos que se aferran con sus hijos porque entienden que a partir de ahora pueden lograr tener ese techo que es digno y que a partir de esa dignidad también la posibilidad de generar y construir una familia con bases sólidas como es una vivienda es lo que nos enmarca a nosotros dentro del ámbito del gobierno con el gobernador Oscar Domingo Pepo de generar el mayor esquema de inclusión posible en una situación de contexto realmente muy compleja en materia económica y que lleva a agudizar el ingenio de manera permanente para poder conseguir los fondos para poder hacer justamente este tipo de emprendimientos ¿Qué otra inauguración y recorrida acá en la Leonesa se tuvieron realizadas? Hoy vamos a firmar ya el inicio de obra de lo que es la refacción de la comisaría vamos a transferir fondos por el monto de 500 mil pesos para que en conjunto con los empleados municipales y obviamente la decisión del intendente refaccionar la comisaría de la Leonesa que es un emprendimiento realmente importante de trabajo en conjunto que tiene que ver también con la fuerte inversión que ha hecho el municipio como así también la empresa CECHEP para el cambio de luces LED en sectores realmente importantes de toda la comunidad que le da la posibilidad de generar una mejor iluminación una mayor capacidad un cuidado desde el punto de vista ambiental un menor consumo todas son herramientas que venimos planteando en conjunto para poder diseñar un esquema estratégico de políticas de Estado al mediano y a largo plazo que tenga que ver con el cuidado ambiental que tenga que ver con la disminución de consumo también es cuidado ambiental porque disminuimos consumo tenemos menos impacto ambiental y eso nos da posibilidades realmente importantes así que la verdad que es una alegría enorme La continuidad de las obras por ejemplo del hospital Alejandro Fleming aquí de la Leonesa ¿Eso tiene algún plazo, alguna continuidad? Hay serios inconvenientes de transferencia de recursos desde el ámbito nacional hacia la provincia y eso hace que muchas veces se nos dilaten las obras en el tiempo estas 40 viviendas que entregamos hoy se habían iniciado varios años atrás tiene que ver con ese escaso flujo de recursos que plantea el gobierno nacional nosotros vamos a seguir insistiendo de manera permanente para darle la mayor celeridad a esta cuestión para poder justamente resolverlo en el menor tiempo posible Bueno, por último su mensaje final para toda la comunidad de La Leonesa que lo está viendo y lo está escuchando en este momento Un agradecimiento muy particular la verdad me siento como en mi casa el afecto, el cariño de todos ustedes porque la verdad que cuando uno viene y se siente cómodo ese abrazo, ese afecto, ese cariño significa mucho para quienes estamos todos los días peleando por situaciones realmente muy complejas y venir a lugares así como lo es La Leonesa y que 74 años de continuidad institucional de vida de una comunidad nos dé la posibilidad de seguir disfrutando este momento mi mensaje tiene que ver específicamente con acompañarnos en este proceso con que le pidamos en el mensaje también todos los días a Dios que nos ilumine para tener la sabiduría suficiente para llevar cada uno de nuestros emprendimientos que la situación económica en la República Argentina mejore que podamos en conjunto diseñar los mejores mecanismos y estrategias para la continuidad de los procesos institucionales y a partir de esto por supuesto que podamos compartirnos como familia que es lo que más queremos Muchísimas gracias Gracias a ustedes y que Dios los bendiga Gracias 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 Gracias